La verdad que sí, es un momento importante para nuestra institución. Estamos en un momento interesante, digamos, en cuanto a los logros y las metas que hemos llegado. Hemos formado un muy buen equipo de trabajo, que esto también va a ser muy productivo para lo que viene, para el futuro. Lo principal de la escuela son los valores. Eso es el punto número uno y es por el cual la mayoría de las familias está buscando esta escuela. Y se mantienen en la rajatabla y es lo principal, digamos. Nosotros siempre decimos que primero buenas personas y después si saben mejor. Bueno, hoy tiene 237 alumnos, son todos alumnos de nivel medio, o sea de 11 a 17 años. Nosotros tenemos alumnos de 150 kilómetros a la vuelta, digamos. Estos alumnos son internos, o sea se quedan internos. Los que son de la zona van y vienen, que nosotros les denominamos externo, van y vienen todos los días. ¿Qué particularidad tiene el sistema? Que tiene una semana presencial, todos, y después tiene una semana en la cual están en la casa. Y hoy es un sistema que estamos trabajando con Classroom, que bueno, ya lo veníamos trabajando anterior a la pandemia. Lo digital acompañó este sistema. Sí, nosotros realmente durante la pandemia no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Tardamos un día en poner a punto el MIT. Comenzamos a dar clase de manera normal. Ellos tenían el horario normal de clase y tenían que estar presentados con cámara abierta y micrófono abierto con el uniforme. Y ellos tienen que hacer la entrega de toda la tarea cuando termina la semana. Hay un corte de la plataforma para poder ingresar, digamos, a la semana siguiente a su trabajo presencia. Y se premia el esfuerzo, ¿verdad? Sí. Y el cumplimiento. Sí. Nosotros tenemos un viaje, digamos, donde participan los 30 mejores promedios. Depende del lugar, pueden participar 30, 33, depende de donde vayamos. En muchos casos lo hacemos al exterior. Un 60% de alumnos directamente no se llevan materia, digamos, y estamos teniendo más o menos un 86% de los alumnos que se llevan hasta dos o tres materias. Y eso ya están pasando de año. Sé que para nosotros es la parte importante. Por las estadísticas nacionales y provinciales que se ven, realmente es alto. Pero dentro de la escuela, digamos, hay dos emprendimientos importantes que en la escuela también funcionan como unidades de negocio, digamos. Que sería el vivero agroforestal, que tenemos en conjunto con Sociedad Rural de Jesús María y la Municipalidad de Colonia Carolla. Y una fábrica que en este momento estamos haciendo mermeladas. Pero bueno, que va a tener un proceso más importante, digamos, es como que estamos en el arranque. Realmente hacen prácticas de manera profesional, que quizá en otro lugar no podrían desarrollarlas, porque tenemos todo el equipamiento para hacer esto. Nosotros tenemos un sistema para que nuestros exalumnos puedan seguir estudiando. Entonces, todos los que están hoy colaborando con el vivero son exalumnos. ¿Cuál es nuestra idea? Que ellos sigan estudiando. Si no siguen estudiando, no pueden seguir trabajando en el vivero. La veo muy arriba, dentro de la calidad educativa. Y bueno, estamos intentando, por eso, formar realmente... Nosotros tenemos una mesa de gestión en donde muchos de los que integran esta mesa son exalumnos. Y bueno, la idea nuestra también es con el correr del tiempo, que ya lo estamos comenzando. Porque por estatuto mismo, la prioridad en los docentes son exalumnos. Y creo que esto se construye con el correr de los años. Si no hay confianza, estas instituciones, como recién comentaste, o las mismas familias, no estarían aportando, no me refiero a un aporte económico, sino a un aporte en general, hacia las instituciones, que esto te da el carril para que realmente la escuela pueda desarrollarse. Gracias. 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 Gracias.